El buen trato, buen manejo o bienestar animal es un aspecto cada vez más importante para las nuevas generaciones en el mundo entero. La castración, que es una práctica que se hace rutinariamente en nuestro país por nuestras condiciones de producción y por el tipo de carne que nosotros producimos y vendemos al mundo puede llegar a ser una de las prácticas más cuestionadas sobre todo a nivel de los principales compradores de nuestras carnes sobre todo de la forma en que nosotros lo hacemos generalmente que es a los 6-7 meses de edad y sin el uso de paliativos de dolor. ¿Y por qué esto? La ciencia ha evolucionado muchísimo en los últimos años sobre el tema de la capacidad de los animales de experimentar emociones hoy realmente es indiscutible que los animales de producción nos estamos refiriendo a vacas y ovejas, tienen la capacidad de sentir dolor de una forma muy similar al ser humano, lo que cambia es la conducta, la respuesta ante ello pero no hay duda de que el animal siente dolor. Entonces ante esta realidad, por supuesto que desde el punto de vista ético nosotros no podemos, moralmente es incorrecto, seguir haciendo lo que queremos con los animales simplemente porque son de nuestra propiedad pero además, si no revemos estas prácticas tradicionales también estamos corriendo riesgos de perder mercados, por supuesto. Entonces tenemos una perspectiva ética y una perspectiva económica de que realmente tenemos que repensar o rever algunas tradiciones o algunas formas de hacer las cosas que las podríamos hacer mejor. Nosotros lo que hicimos desde INEA fue priorizar líneas de investigación sobre este tema y bueno, durante cinco años estuvimos trabajando en esto y lo que hicimos fue probar diferentes métodos de castración o sea, el impacto que diferentes métodos de castración tenían sobre la respuesta de dolor de los animales y también sobre su desarrollo, sobre su crecimiento, su ganancia de peso o sea, todo lo que es el desarrollo posterior. Y lo que hicimos fue probar los distintos métodos a distintas edades del animal. Lo probamos cuando el animal tenía una semana de nacido o sea, desde 24 horas a 7 días de edad después pensando en que quizás por un tema de mano de obra en el país era un poco complicado, hay mucha gente que no tiene esa disponibilidad de mano de obra entonces pensamos, bueno, aquel productor que puede juntar sus animales una vez por mes lo probamos al mes también, al mes de edad de los animales y también con 6, 7 meses porque pensábamos que era como que la edad más común, digamos, que se realizaba la castración. Bueno, entre los diferentes métodos de castración que tenemos y para las distintas edades tenemos tenemos la goma o el astrator que son los anillos de goma que nosotros lo que usamos en terneros chicos son las gomitas que se usan para cordero esta es la pinza, esto es muy simple se coloca la gomita, se abre entonces se mete la bolsa escrotal entera asegurándose de que los testículos de que entren los dos testículos, por supuesto y se cierra la goma asegurándose de que queden apretados los dos cortones hipermáticos y repito, la bolsa escrotal por debajo después tenemos la pinza de burdizo que esta es bastante grande pero hay distintos modelos la pinza de burdizo lo que hace es un poco, digo, bastante similar a lo que es la goma lo que hace es bloquear lo que son los cordones hipermáticos pero todo lo que es el flujo sanguíneo y los nervios es como funciona acá están los dos testículos estos son los dos cordones hipermáticos acá tenemos los dos testículos la bolsa escrotal entonces lo que nosotros recomendamos es ir al primer cordón espermático hacer un corte que no es un corte pero una ablación o un bloqueo digamos a dos alturas primero ahí apretamos y dejamos 30 o 50 segundos para asegurarnos que se bloquee el flujo y otro más abajo en el mismo cordón espermático después vamos hacia el siguiente cordón espermático o sea al otro testículo hacemos un corte 30 o 50 segundos abajo otro 30 o 50 segundos entonces este método si bien no es cruento lo que tiene es que lleva por supuesto un poco más de tiempo y bueno y por último el viejo y conocido cuchillo que todos lo conocemos o un bisturí que es el método más utilizado en nuestro país bueno cuáles son las principales conclusiones de toda esta o sea de la combinación de los resultados de todos estos trabajos las principales tres conclusiones son el animal siente menos dolor cuanto más chico es acuérdense que estamos hablando una semana un mes siete meses de edad la diferencia entre métodos de castración este es menor o sea hay menos diferencia entre métodos cuanto más chico es el animal y la tercera gran conclusión es que cuanto menor o más joven o más chico es el animal este hay menos impacto en el desarrollo posterior o sea en el crecimiento y en el desarrollo posterior del animal en referencia a la edad de castración la recomendación muestra la recomendación más fuerte es que el animal se debe castrar después de las 24 horas de nacido y entre las 24 horas de nacido y los 7 días de edad porque después de las 24 horas de nacido para asegurarnos que se establezca correctamente el vínculo madre hijo si por motivos ya como hablábamos de mano de obra operativos o lo que sea no es posible bueno lo que recomendamos es que no se pase del mes que tratemos de hacerlo con máximo un mes de edad si también por cuestiones de su sistema de producción tenemos que castrar sí o sí con 6-7 meses de edad bueno ahí ya es más importante que seleccionemos bien el método tenemos que seleccionar muy bien el método el método que nosotros recomendamos con animales mayores entre 6 meses y mayores 6-7 meses y mayores es la pinza de burdizo ahí hay que elegir muy bien el método y también lo que quisiéramos transmitir es que es muy importante usar algún paliativo de dolor con una semana de edad y un mes de edad quizás no sea tan importante o sea porque hay menos diferencias entre métodos y el dolor que se provoca es mucho menor igual se recomienda usar paliativos de dolor pero con 7 meses es muy importante el uso de paliativos de dolor una simple analgesia en el tubo antes de que los animales se castren eso le cambia la calidad de vida y la respuesta de dolor en los primeros 3 días que son los más dolorosos y especialmente en el primer día que es cuando nosotros vemos con toda la cantidad de indicadores que nosotros registramos que realmente el animal siente dolor y siente muchísimo dolor entonces castrar temprano lo ideal antes de la primera semana de edad segundo ideal digamos que no pasar del mes y si nos pasamos del mes y vamos hacia los 6-7 meses fundamental elegir muy bien el método y usar algún paliativo de dolor al menos